Amnistía Internacional presentó el lunes en México una serie de recomendaciones sobre derechos humanos dirigidas al nuevo gobierno que asumirá el mando de Cuba esta semana. Justamente Amnistía Internacional hoy en día está proponiendo esta agenda para cambiar un poco las dinámicas en Cuba y ver cómo se puede construir el futuro de este país integrando todas las voces de la sociedad civil cubana. Bajo el título Transformar el enfrentamiento de diálogo, destaca la necesidad de ratificar tratados clave como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como el de derechos económicos, sociales y culturales, además de permitir la visita de observadores independientes al país. Sugiere también una apertura al diálogo llamando a valorar la contribución de organizaciones de derechos humanos y sindicatos alternativos, así como la protección del periodismo independiente. La licencia cubana ha sido muy reprimida durante muchos años en un contexto de vigilancia, de censura muy arraigada en Cuba, que sigue muy presente hasta hoy en día. El mandatario Raúl Castro, de 86 años, cederá la presidencia el jueves, muy probablemente al vicepresidente primero Miguel Díaz Canel, un evento histórico que sin embargo mantendrá el liderazgo del gobernante Partido Comunista hasta por lo menos 2021. La felicidad de voces que existen.